Y la Policía Nacional logró la captura de alias Chiquitín, cabecilla de una comisión de las disidencias de las FARC en el departamento de Arauca. También había sido trasladado a la capital del país para cometer atentados terroristas. La Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol Dijín, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturó en el municipio de Arauquita a alias Robinson o Chiquitín, quien es señalado de ser cabecilla de las disidencias de la FARC. La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró la captura en el municipio de Arauquita de un sujeto conocido como alias Robinson o Chiquitín, quien es señalado de ser cabecilla del Grupo Armado Organizado Residual Estructura Urbana Antonio Nariño. Este sujeto tenía una trayectoria criminal de más de 25 años en las extintas FARC y llevaba dos años delinquiendo en el Grupo Armado Organizado Residual Estructura Urbana Antonio Nariño. El comandante del Departamento de Policía de Arauca, coronel Darío López, responsabilizó a alias Chiquitín de varios atentados terroristas en el departamento de Arauca. Alias Robinson o Chiquitín es sindicado de coordinar el trabajo urbano de las milicias en la ciudad de Bogotá, Cundinamarca y Arauca, con el fin de adelantar atentados terroristas contra la fuerza pública y las empresas privadas de transporte público. En el transcurso de la investigación se pudo establecer que este sujeto fue el responsable de algunas acciones terroristas que se perpetraron en el departamento de Arauca y otros departamentos. Entre ellas tenemos que el 23 de mayo del 2018 se fue uno de los que participa en una acción terrorista en el sector conocido como Tres Cruces, sobre la vía que comunica Arauquita con Tame, donde hombres armados obligaron a descender de sus vehículos a varios ocupantes, posteriormente dispararon a las llantas de los vehículos e instalaron pasacalles alusivos al 54º aniversario de las FARC. También se les indica de haber participado en la acción terrorista que se llevó a cabo el 27 de agosto del 2018, donde se realiza una acción terrorista contra el Ejército Nacional mediante el lanzamiento de granadas de fragmentación en la vereda El Troncal del municipio de Arauquita, dejando como resultado dos soldados asesinados y dos soldados heridos. Igualmente, el 3 de septiembre del 2018, una acción terrorista contra una embarcación de la Armada Nacional en el municipio de Arauquita, la cual fue atacada con una lancha acondicionada con explosivos, la cual detonó cerca a los postes de la base, ubicada sobre el río Arauca, en el sector de La Yuca, en inmediaciones al campo petrolero Cañolimón. El alto oficial manifestó que alias Quitín fue designado para que cometiera ataques terroristas en la ciudad de Bogotá. Este sujeto, debido al amplio conocimiento en el manejo e instalación y activación de artefactos explosivos, fue designado por alias Gentil Duarte para coordinar el trabajo urbano de las milicias en la ciudad de Bogotá y los departamentos de Cundinamarca y Arauca. A este sujeto también se le atribuyen haber participado en acciones terroristas en la ciudad de Bogotá, como la que se realizó el 1 de mayo del 2019 con la incineración de un bus de servicio público afiliado a la empresa Autofusa, momentos en que se movilizaba por la vía principal del municipio de Soacha, cubriendo la ruta a Bogotá-Girardó. Es de anotar que los responsables de este hecho dejaron panfletos escritos a mano alzada que decían Bloque Oriental, Frente Décimo, Martín Villa, Autofusa, Cotrafusa. Y también participó en la acción terrorista del 17 de mayo del 2019, donde en un parqueadero ubicado en el barrio San Martín de Loba, en la localidad de San Cristóbal, en la ciudad de Bogotá, dos individuos armados intimidaron al vigilante y procedieron a incinerar un bus adscrito a la empresa Cotransfusa. Posterior dejaron un panfleto también alusivo al Bloque Oriental, Frente Décimo, Martín Villa, Comandante Arturo. Este subversivo llevaba más de 25 años en las distintas FARC. Este sujeto, como lo acabo de mencionar, con una larga trayectoria de más de 25 años en las distintas FARC y dos años en el Grupo Armado Organizado Residual, Estructura Urbana, Antonio Oraniño, ha sido una de las más grandes capturas que se han podido realizar, ya que el accionar terrorista de este sujeto ha generado un gran impacto en este departamento y en otras zonas del país. El capturado fue puesto a disposición de las autoridades competentes en el departamento de Arauca.